Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro episodio. El día de hoy vamos a hablar acerca de el despertar de Ariman. Ya hemos hecho un video en el pasado en donde hablé acerca del despertar de Lucifer, el despertar espiritual de Lucifer y cómo Lucifer convoca la falsa luz. O Lucifer es una especie de narcisista o hedonista o una persona que vive de los placeres o de la ilusión o es básicamente el ángel caído, el que no conjura sus alas verdaderas y finge. Es como la humanidad cuando no se convoca hacia el camino de la luz. Es dualidad, es seguir siendo un niño, es vivir una ilusión, mentiras, es la falsa luz. Ahora vamos a hablar acerca del despertar de Ariman, que de acuerdo a la cosmología de Rudolf Steiner, bueno, no es de acuerdo a la cosmología de él. Ariman viene siendo otra forma de describir o de hablar acerca de Satán, que sabemos que Satán es el ego, la mente, la mente sin corazón. También sería como todo lo que esté creado de una mente sin alma, sin conciencia. Todo eso sería como el reino de Satán, el reino de Ariman, digámosle así. Entonces, ¿qué pasa con las personas que cargan con el impulso de Ariman cuando despiertan espiritualmente? Estos, ¿cómo despiertan? Miren, en la ley del uno nos hablan acerca de que hay dos formas para avanzar en la Tierra o para avanzar como a través de las esferas planetarias, ¿verdad? Una es avanzando mediante el amor, ¿verdad? Abrir el corazón, que sería dejas de ser un ángel caído y te convocas hacia el espíritu del sol, ¿verdad? Dejas de ser Lúcifer, te conviertes en un ángel, en un ángel de verdad, no un ángel caído. Y la otra es avanzando a través de pura fuerza de voluntad. Esto sería la polaridad negativa y sería el impulso de Ariman. Entonces, estas personas absolutamente pueden despertarse en la materia y convocan la fuerza de voluntad como su ley número uno o como su instructivo para la vida o algo así. En la ley del uno nos dicen que la polaridad negativa necesita estar polarizada 95% como al servicio del yo, así le llaman. O sea, ser 95% como egoístas o como ególatras o nada más pensando en ellos y nada más un 5% pensando en los demás, ¿verdad? Entonces, sí tienen que ser como básicamente sociópatas y son personas bastante inconscientes y se mueven, como dijimos, a través de pura fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad está en el plexo solar. Ahí también es donde está el ego, la mente, el satán, ¿verdad? Ahí es donde se crea la materia. Entonces, la idea es que se despiertan en la materia o en el 3D para avanzar hacia el 4, 5, 6 y ya no llegan al 7, pero para avanzar mediante pura, puramente, pura fuerza de voluntad, pura materia, puro como ego. Y Ariman cuando despierta, se despierta para convertirse como que en el rey de la materia. Quieren ser Dios, pero no ser como a imagen y semejanza de Dios o no parecerse a Dios como lo trataría de ser un ángel o una persona de servicio. No, ellos quieren ser Dios en la tierra. Ellos quieren ser los dioses de la tierra o quieren ser el dueño de la tierra o quieren ser todas esas como metáforas, ¿no? O sea, quieren ser dueños de cosas. Quieren tener todo el tablero del monopoli, del mapa del monopoli. Quieren tener todo el dinero, quieren tener toda la atención, quieren tener toda esa energía, ¿no? Egoísmo, mente, ego. Estas personas también tienden a estar como en el mundo de la tecnología y la ciencia. Claro que también podemos ver personajes como el mundo del entretenimiento, en donde solo se mueven a través de contratos sociales que hacen y se mueven escalando como socialmente una jerarquía. Pues sí, la jerarquía social. Se mueven como que escalando ese rollo y mostrándose ante la sociedad como personas de importancia o algo así, ¿verdad? Eso sería Ariman. Pero lo más como arquetípico de Ariman sería verlo en el mundo de las ciencias, la tecnología y como que todo el avance del hombre. Sería un poco más masculino este impulso. Entonces, Ariman, tenemos muchos ejemplos de Ariman en el presente. Uno muy popular o conocido sería como Elon Musk, que inclusive su exesposa, Grimes, se llama una cantante, ella acaba de hacer una película llamada Ariman, ¿verdad? O sea, ellos saben lo que están haciendo y no les importa. Pero bueno, tal. O sea, les digo, ellos despiertan para invocar este impulso. O sea, ellos genuinamente creen que el futuro... Es que vean, esta es la filosofía de estas personas. Ellos creen que el futuro es mecánico. Ellos creen que el futuro es ciencia y que el espíritu y todo eso se les hace como algo que o no existe o es de fantasía o es irrelevante o ellos lo pueden conjurar mediante la tecnología. Que sería como... Acabo de hacer un video que le puse como la tecnoespiritualidad o algo así le puse, ¿verdad? Pero ellos creen que pueden estar como abriendo portales, conjurando entidades, pueden como manipular el psique de las personas, pueden manipular el ADN, todo eso, ¿verdad? Todo nuestro futuro, de acuerdo a ellos, es tecnológico y es como el impulso del transhumanismo, ¿verdad? De que el avance es mediante modificación genética y el alma, pues eso que ni existe, ¿verdad? Entonces estas personas empiezan como a alabar o como a rendirle culto o a seguir cualquier impulso mecánico o tecnológico, cualquier avance en el mundo de la ciencia que sea un avance de silicón, ¿verdad? Sintético. Y se ven en muchas como partes del mercado, o sea, se ven desde personas que practican con la modificación genética, este, hasta personas que están tratando de hacer todos los mercados en la tierra que sean creados por robots, ¿verdad? Por máquinas, que ya no haya contacto humano. Que los cajeros en todos lados sean de que un robot, una máquina, que tus carros se manejen sin un conductor, entonces de repente vamos a vivir nuestras vidas sin tener contacto humano. Bueno, eso sería el impulso de Ariman, ¿no? Ahora, cuando Ariman se despierta, porque es diferente nomás tener a Ariman así alrededor de nosotros, la mente, a cuando éste se despierta, o sea, se despierta en la Matrix y ya sabe que esto es una Matrix y ya sabe que es como una especie de programación y la puedes hacer como una recodificación que sería nosotros en la magia blanca, pues es nomás mente positiva y enfócate en lo que quieres manifestar y lo manifiestas. Bueno, los magos oscuros se despiertan y saben que pueden recodificar la programación de la simulación y todo lo que hablan, lo hablan así bien tecnológico. Y lo que hacen es que en vez de tratar de despertar a otras personas o ayudar a alguien más o tratar de ayudar con el sufrimiento de la tierra o nomás hacer el viaje del héroe ellos mismos o algo así, lo que tratan de hacer es que voltean la simulación en contra de otras personas para ellos mismos hacerse ricos, para ellos mismos ganar más tierras aquí en la tierra, para ellos mismos lograr como su cometido. Entonces usan todas las herramientas del entendimiento de los principios herméticos para poder dominar el tablero contra la humanidad. Entonces son los que saben cómo manifestar, son los que tipo los Rockefeller que siempre trabajaron con astrólogos, los nazis que tenían sus propios astrólogos, astrólogas pues muy famosas, las astrólogas de los nazis. Son todos estos gobiernos que pues te dicen que este pues si se burlan mucho de los espiritistas pero bien que si tienen como que a sus canalizadores, a sus astrólogos, a sus a sus místicos son como el gobierno de eeuu tirando la bomba nuclear justo en el portal de cristo que sería el portal del león, el portal que se abre en agosto, ¿verdad? Serían todos estos magos que lo único que quieren es hacer dinero, entonces te enseñan ley de la atracción pero sólo para hacer para enriquecerte a ti mismo, nunca hablan acerca de una abundancia como íntegra o de del alma y luego no comparten los misterios, ¿verdad? Es como se quedan entre ciertas familias y luego van y queman los libros para que nadie más los encuentre porque solamente ellos quieren ser ricos. Serían todos los que están trabajando en el proyecto de CERN, el acelerador de partículas que es una cámara de concentración de energía para poder canalizar seres multidimensionales pero seres sintéticos, ¿verdad? Otra vez esto lo vimos en el video de la... ¿cómo le puse ese video? Ciencia... ¿cómo le puse? La tecnoespiritualidad, algo así le puse. Pero bueno, ahí estamos viendo todo lo que estoy repasando ahorita, ¿no? Pero sí, básicamente sería conjurar a estos espíritus porque empiezan a hacer magia negra, se despiertan, se dan cuenta de que pueden abrir portales y recuerden que abrir portales es una fractura en el tiempo y el espacio. Entonces ellos abren portales pero los abren mediante pura tecnología. Recuerden que ellos ya no tienen corazón, no tienen conciencia, ok, son pura mente, son puro Satán, son puro como el cerebro reptiliano que es esa parte del cerebro donde actúa con puro impulso animalístico. Entonces abren estos portales y dejan entrar a estos como sus alter egos, las versiones de ellos del futuro o del pasado que están como perdidos en el tiempo y el espacio y luego intercambian como más tecnología o de que armamento o cosas así bien materialistas. O sea, en vez de que te dan los secretos del universo o más amor o que te ayuden a sanar, no sé, todo es... Ah, ¿traes pistolas? Bueno, total. Están perdidos, digo, por algo están ahí hablando con demonios, ¿verdad? Pero bueno, también los que están en este impulso y estaban despiertos con el impulso de Ariman serían los que conocemos como los Anunnaki o los Nephilim. Bueno, los Nephilim son los ángeles caídos. Sí, pues es el mismo rollo. Estos... Bueno, a ver, ¿cómo explico esto? En la Tierra hubo manipulación genética, ¿verdad? En un punto de nuestro pasado. Y estas personas, al manipular genéticamente con los humanos, siempre te cuentan que lo hacían porque querían tener como esclavos o como personas que... personitas que los ayudaran a sacar oro de la Tierra, ¿verdad? O sea, extraer material de la Tierra. Todo esto sería como el despertar de Ariman. Su avance, en vez de acceder como a los códigos de ADN encendiendo la luz de tu propia alma, porque así es como se despierta el código holístico en tu cuerpo, ellos acceden a los códigos físicamente. O sea, acceden con un microscopio y una jeringa y ahí te empiezan a acomodar el ADN. Todo es material, ¿verdad? Ahorita hay un impulso muy grande con estas cajitas en donde tú mandas tu saliva o no sé qué sea y te dicen de dónde vienes. Pero eso es un como un programa para recolectar ADN porque recolectar ADN es recolectar información. Entonces, de esta forma pueden tener información sobre todas las personas del mundo y pueden saber que como virus o que... Sí, pues cómo se ven más afectados los genes de la población y pueden hacer sus experimentos. Otra forma en cómo Ariman despierta es que podría ser una vacuna o podría ser como un arma biológica que empiece a propagar por la Tierra y luego empiece a decir de que... inventé un virus y luego empiece a decir tienes que ponerte esta arma biológica que nos inventamos así ahorita bien rápido porque estamos en... en este... plandemia y te la tienes que poner si no te vas a morir o tal vez no te mueres pero tus abuelitos se pueden morir entonces mejor sé parte de la solución en vez del problema pero todo es una estafa, todo es una mentira, ¿verdad? Todo fue como... Compro a los medios de comunicación desde hace... este... decenas de años para que me muestren en la tele todo lo que yo diga yo les voy a escribir el guión, ellos van a repetir todo lo que yo hablo y digo ahora me voy a inventar este virus, ahora me voy a inventar esta arma biológica porque ya tengo todo el conocimiento porque les estuve mandando estos kits y todo mundo se suscribió a los kits de ADN ahora ya sé que es lo que mejor les afecta a todos y de repente todos los niños van a empezar a nacer con autismo, ¿ok? Uno de cada 36 niños en el presente tiene autismo, ¿verdad? Están separados de su psique y nadie está diciendo nada pero bueno, también podemos como manipular la cosecha genéticamente podemos hacer comida que sea genéticamente manipulada y la vamos a poner más barata o más accesible o vamos a decir que el orgánico cuesta, es que cuesta mucho cuesta mucho dinero hacerlo o vamos a convencerlos de... pues es que todo es como junto con pegado, ¿no? si comes muchos químicos de repente te puede dar como mucha flojera pensar o trabajar por ti mismo la tierra para tener como tu propia comida orgánica entonces por ende dices, no, pues sí, mejor me como esta hamburguesa de McDonald's y ya ni siquiera tienes el cerebro tan oxigenado que te haga darte cuenta del peligro de como la problemática en la que estás metido por consumir como comida chatarra, ¿no? eso sería como otro despertar de Ariman Ariman despierta para gobernar al mundo hazte cuenta Ariman despierta para gobernar al mundo y luego después quiere gobernar a otros planetas cuando se acaba el mundo, cuando se acaba la tierra se quieren ir a otros planetas les urge irse a Marte y después de Marte se van a ir a otro lado y después se van a ir a otro lado y no nos van a llevar bueno, nosotros no queremos ir, no se vayan a ningún lado pero no nos van a llevar no, ese no es el plan el plan es ellos son solitos quieren hacer sus cosas y todo va a ser como este orquesta ¿cómo les digo? todo va a ser de cierta forma una manipulación social de las personas para que las personas se pongan o tristes o nerviosas o pasivas y dejen hacer a los magos oscuros todas sus tácticas de control de la población entonces Ariman no tiene chi ok, Ariman no tiene energía no tiene prana por no tener corazón y por no poder activar como su kundalini solo tienen mente y una fuerza de voluntad como incomprendible, ¿verdad? o sea, tienen así mucha fuerza y bueno, son necios son necios, haz de cuenta pero no tienen chi o prana entonces ellos tienen que sacar su energía de otras cosas o de otras personas entonces ellos se convierten en vampiros energéticos y necesitan de la humanidad para que todo funcione o sea, necesitan de la humanidad para poder llevar a cabo sus sus maquiavelismos o como sus trampillas o lo que sea que estén averiguando, ¿no? siempre se quedan extirpando energía de la Tierra y de los humanos de la Tierra hay muchas formas de hacer esto sí, muchos ejemplos que les puedo dar a ver, otro despertar de Ariman sería como llenar toda la atmósfera de satélites y estos satélites, digo, nunca nos nunca le preguntaron a nadie, ¿verdad? no nos preguntaron si nosotros queríamos como ciudadanos mexicanos o los de Brasil o lo que sea si queríamos tener toda nuestra atmósfera llena de satélites y que estuvieran apuntándonos con nosotros con con quién sabe qué tecnología láser o no sé qué traigan, ¿verdad? pero no nos preguntaron nunca hubo una votación nunca solamente hacen estas cosas y nadie nunca dice que no nunca se cuestiona dicen ¿para qué eso? no, ¿verdad? pero la idea es que te lo explican como si fuera ah, no, son antenas para televisión tú no te preocupes por los satélites te están mandando ¿quieres televisión? ¿quieres ver Netflix todo el día? ¿quieres estar cómodo? bueno, yo mando mis satélites pero ¿cómo sabemos realmente si no más uno es la antena de la televisión y los otros 17 mil son de que control mental o algo así? bueno la antena de la televisión es básicamente control mental ¿verdad? también pero bueno, total todo eso sería el despertar de Ariman es como es básicamente despertar para controlar a la población es controlar a aquellos es controlar al prójimo Cristo o el corazón o el sol como lo quieran ver despierta para ayudar al prójimo siempre siempre a veces ni siquiera se quieren ayudar a ellos mismos quieren ayudar al prójimo Lucifer despierta para hacer una mentira de su vida y Ariman despierta para controlar al prójimo y todas estas personas saben o sea este el señor que hizo el World in Economic Forum siempre se me olvida su nombre acaba de salir bueno, acaba de salir pero salió con las togas negras de la iniciación con el sol negro el sigilio del sol negro salen con la antorcha o sea ya salen al ojo público les vale todos ellos son iniciados en magia negra y ellos saben lo que están haciendo y saben que esto es control global y saben que esto es control mundial y ellos ni locos se iban a poner esa arma biológica que se inventaron ellos ni locos se iban a inyectar no iban a poner su material biológico en una cajita y le iban a mandar al gobierno o sea nada de eso ¿verdad? pero hacen que la población lo haga porque necesitan de eso para vivir o sea para poder mantener como la estafa material en la que viven estas personas tienen contacto con alienígenas pero los alienígenas o sea son sus ángeles haz de cuenta que una persona de luz habla con ángeles lucifer habla con el bajo astral habla con puro estafador con puro este arlequín con pura bueno hay arlequines de luz pero no los de luz hablan con los con la falsa luz la este el bajo astral ¿verdad? y ariman habla con todos los alienígenas que son sintéticos los que son hiper tecnológicos los que no tienen alma los que no tienen como una forma de salir adelante en sus vidas se quedaron atorados en el tiempo y el espacio no pueden trascender la materia son hiper materialistas no entienden el astral no entienden lo que está más allá no entienden a Dios no entienden a Dios y se van como se ven decrépitos después de un tiempo se van como van perdiendo chi van perdiendo luz se ven hasta grises digo, eventualmente se convierten en grises ¿verdad? este y pues sí ese sería el despertar de ariman para que ariman despierte está más difícil miren no es como parejo los despertares hace cuenta que cuando Cristo despierta o el corazón o los buenos digamos así la luz despiertan conjurando como legiones de ángeles ¿verdad? y comúnmente se ven en la tierra como los que están viviendo vidas como los que tú quisieras emular todas las personas que quieras emular o que tú digas wow esa persona me inspira tanto es una persona que ha despertado en el impulso de la luz ¿no? Lucifer hay muchísimas personas como Lucifer esta es la falsa luz y también es lo que yo considero que lo que Ra describe como el hoyo de la indiferencia porque Lucifer a veces no escoge a veces es como hacen la moral arbitraria entonces se quedan en la fiesta pero se llaman a sí mismos buenas personas porque tal vez no roban dinero pero pues se la viven borrachos sin avanzar en la vida o algo así pues no avanzan ¿verdad? pero bueno Lucifer son como el hoyo de la indiferencia no creo que pasen la prueba es como que se vuelven a reencarnar hace cuenta pero Ariman necesita mucha fuerza de voluntad o necesita como muchos hilos que deje estar jalando o necesita como muchas personas que es persuadir y seducir o algo así para despertar y como dice Ra necesita ser 95% negativo entonces yo yo creo que Ariman es nada más como un 1% menos de 1% de la tierra o tal vez un 1% de la tierra está despertando como Ariman o sea que se despierten literal para hacer magia negra para hacer puro transhumanismo y los tecnócratas y hacer como magia con máquinas no hay tantos pero sabemos todos estos nombres porque es muy feo o sea es muy fuerte su movimiento es como mucha mente mucha fuerza de voluntad y también por ser como el impulso de la mano izquierda traen ese componente que tiene Lucifer en donde son como el embaucador o sea también se postulan al público como que los van a salvar así como Elon Musk de que yo voy a traer el carro eléctrico y luego nomás trajo y todo sí que padre el carro eléctrico un futuro orgánico y nomás creó un carro que solo para los ricos ¿verdad? o sea no ayudó a nadie nomás que los ricos se vieran un poquito más chidos ¿eso qué? ¿dónde está el carro eléctrico para amas de casa o mujeres que este no sé estudiantes que quieren ahorrar dinero o algo así ¿verdad? no, no, no todo es apariencia todo es un truco todo es una mentira nunca están viendo por nosotros nada de eso todo es yo quiero ser el rey de la tierra o de Marte donde sea yo quiero todo el dinero vamos a hacer un solo una sola moneda digital para todo el mundo y es por tu bien ni siquiera te vamos a preguntar lo vamos a hacer y punto final todo eso ¿verdad? bueno ustedes no se agüiten porque esto va a pasar o sea está pasando no es para evitar que suceda solo es para estar muy atentos y abrir los ojos a ver cómo son pero pero no, no se agüiten nomás no les hagan caso eso y ya es conocido en el cosmos que la oscuridad no se acerca a la luz lo que hacen es que manipulan a Lucifer o sea Ariman se queda en un juego perpetuo por el cosmos manipulando a Lucifer es como el narcisista manipulando a la borderline o codependientes o lo que sea ¿no? y y están en un matrimonio oscuro pero si tú te sales de la ecuación ya no o sea en teoría es como que ya no te pescan no te voltean a ver o o cualquier estrago que intenten como para capturarte la luz siempre te cuida o gana o si te hacen tropezar pues o sea no sé cómo explicarles solo si te sales de esa dualidad que hay pues tú ya te saliste del juego ya hiciste tú lo que venías a hacer aquí a la tierra y solo pues hablamos de esto para dar advertencias y explicar los caminos pero pero aquí nadie se asusta ni nada mejor véanlo como siempre les digo es una película de ciencia ficción y ya se cuenta que ellos son los Sith o algo así y nosotros somos los Jedi o no sé pues nosotros somos los buenos y y pues ya está interesante está padre estamos en los mejores tiempos para haber reencarnado hay magos obscuros que según ellos hacen magia pero son puros charlatanes los Lucifer los ilusionistas hay este mujeres unas brujas bien locas de que según ellas haciendo magia pero nomás andan encueradillas o sea está bastante chistoso si lo podemos ver como con otros ojos como con los ojos de la emoción de la creación que yo creo que Dios nos ve algo así nos ha de ver como 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 un show o como una obra de teatro muy interesante pero siempre nos dicen que la que la matla tierra es como una escuela pero también lo escribían como el teatro divino como que estamos montando una un show un espectáculo para el cielo y pues demos el mejor espectáculo que tengamos dentro de nosotros siempre apuntando hacia la luz y ya todo lo que tengo que decir hasta el día de hoy espero les haya gustado mi interpretación de cómo despierta a Ariman vamos a ver un poco más voy a empezar a hablar un poco más acerca de estos impulsos pero lo pueden ver como una en gran parte manipulación genética de las personas de las plantas de la comida una manipulación de la verdad una manipulación de los medios de comunicación básicamente todo es manipulado aquí todo es controlado hay un plan maquiavélico detrás todo siempre es dinero es como sigue al dinero ahí está Ariman ok así y bueno pues ya los dejo les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos a la próxima que estén muy bien bye